Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste conmigo, no será como tú quieras, no digas Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste conmigo, no será como tú quieras, no digas Salir, ¡salir, salir! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Y una vueltecita sensual ¡Ay, ay, ay! El primer festival de Gajamaquino en parte de Soluense De Paparazzi de Soluense Pablo Cácero Marino Jesús Ríos ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Cuántas veces he intentado de olvidarte para siempre? Debes tener con tu corazón que sigue que bien ¿Cuántas veces he intentado de olvidarte para siempre? Debes tener con tu corazón que sigue que bien ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es recordar! Pero con el corazón partido Así, así, así se baila, así se goza Un saludo para Manu Misión Mi amigo Manuel Verano Si es que con tu terror Dios mío, perdona En el vaso que brindo Te va toda mi pena Si es que con tu vulnero Dios mío, perdona En el vaso que brindo Te va toda mi pena Mi corazón me llama Si eres lo injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón me llama Si eres lo injusto De quererte tanto Música, maestro Un saludo para Sarita News Así, así, así se baila Así se goza Con los mensajeros de folclor ¡Sap! 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 ¡Sapetea! 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 ¡Sapetea!